XEBT, y los hermanos Sibilla Oroquesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportage, edición veintidós mil doscientos ochenta y cuatro. Nos la jugamos con ustedes, le dice el PRI a usuarios que quieran continuar en resistencia civil. Acusa Dolores Gutiérrez, irregularidades en adiós a tu deuda. Tabasco tendrá tarifa uno F todo el año, pese el fin del subsidio de verano, insiste gobierno. Sujeto a puñala a su ex mujer en la antesala de los juicios orales en Villahermosa. Ejecutan a dos hombres en la ranchería Gregorio Méndez de Comalcalco. La inseguridad en Tabasco sigue siendo el talón de Aquiles, señala a la Coparmex. Una herencia maldita es el problema en el Cresed, señala presidencia del congreso local. Agreden abalazos a la Guardia Nacional en Chiapas, un elemento resulta herido. Mueren tres militares en enfrentamiento en Guerrero. Normalizaban cada del PRI la petición de auditoría al poder legislativo. Lanza PRI nuevo reto a presidenta de la Jucopo para que compruebe que se usaron recursos públicos en su informe. Acusa Ingrid de Rosas que Beatriz Millán le ordenó no subir a tribuna a tratar temas personales. La fiesta de Beatriz Millán la organizó el alcalde de Paraíso, con pescados y opciones regalados, ventila a diputado de Morena. Resultado del auditoría integral al DIF estará hasta el dos mil veinte. Hay temas que están lacerando a los tabasqueños, no queramos ponernos a la moda, señala la Cegotaba ante el aborto. Solicita la bancada del PRI comparecencia del titular de finanzas por el salario de los funcionarios. Asegura gobierno estatal que no ha sido notificado por la corte por la reducción de prerrogativas a partidos. Denunciará PRD ante la corte incumplimiento al resolutivo sobre recorte a partidos políticos. Ofrece Dinamarca a continuar colaborando con Tabasco en salud y energía. Ayer su embajador visitó Villahermosa. Ven empresas tabasqueñas a Japón como oportunidad para la exportación. Evacúan al personal del laboratorio del hospital del niño tras explotar ducto de aire acondicionado. Comemoran el quinto aniversario de Ayotzinapa, encapuchados vandalizan comercios en reforma. Citarían a Peña Nieto a comparecer por desaparición de los cuarenta y tres normalistas. Los normalistas no tuvieron contacto con criminales, precisa el gobierno federal. Solicita el presidente de la función pública dictamen sobre contrato otorgado a su compadre. Asegura Manuel Bartlett que no es protegido por López Obrador y que son invenciones las acusaciones en su contra. Denuncia Monreal persecución política contra senadores morenistas de Guanajuato y Tamaulipas. Violencia contra las mujeres es querer cobrar el ISR a la venta por catálogo, asegura diputada apriista. Bancico recorta tasa de interés por segunda vez consecutiva. Aclara Arturo Herrera que la deuda de México no es bono basura. Llueven amparos contra la ley de extinción de dominio. El jefe Diego debe más de novecientos millones de pesos de predial acusa al alcalde de Querétaro. En la lista de candidatos propuestos para recibir la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado sobresalen el presidente López Obrador, el empresario asesinado Eugenio Garza Saba, y el mexicano más rico Carlos Slim. Enrique Graue buscará elegirse como rector de la UNAM. Condenan en Estados Unidos a veinte años de prisión a exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. Usamos a México para proteger la frontera, afirma Donald Trump. México no le hace la tarea a Estados Unidos, responde la secretaría de gobernación. Advierten que este año el T-MEC no verá la luz. El presidente del Salvador es el primer mandatario en sacarse una selfie durante su discurso en la ONU. Siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. Pese a tener un debut de sueño con el Sevilla, Javier Chicharito Hernández solo vio el partido contra el Ebar de la Liga Española desde el banquillo. Se fue Tomás Boy, pero llega el Flaco Tena a rescatar a las chivas en la jornada once de la Liga MX que culminó ayer. Toluca derrotó tres a uno San Luis para hoy. Arranca la jornada doce con el Puebla León y Atlas enfrentando al Querétaro. Los jugadores de Veracruz aún no se han quejado de que el club no les haya pagado, por lo que no se puede actuar contra su directiva, explica la Liga MX. Lanza la Liga MX y Boyd, nuevo balón rosa contra el cáncer de mama y de próstata. Continúa la serie rey, hoy tercer juego en el estadio Kukulcán, Minnesota. Llega a trescientos cuadrangulares en una temporada y impone récord. Mientras tanto, ayer, Texas derrotó Boston siete por cinco, Pittsburgh nueve a cinco a Chicago. Los Doyers le ganan una por cero a San Luis y Houston cae ante Los Angelinos cuatro carreras a las corredoras embarazadas ganan la batalla de los patrocinios ahora, ahora podrán tenerlos. El velocista mexicano Fernando Arodi, debuta hoy en el mundial de atletismo en cuatrocientos metros con un vallas, Jennifer López y Shakira, encabezan el show del mediotiempo en el próximo supertazón. Filadelfia arranca lo invicto a Green Bay en la jornada cuatro de la NFL y continúa el Injustice recibiendo propuestas para el premio de la juventud dos mil diecinueve, como la convocatoria finaliza el treinta y uno de octubre. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México.